No estoy tan enamorada por Fernando, una muy fuerte, macro herdera de una grande fortuna. Mas Fernando, Fernando es enamorado por María Julia. No, no lo puedo creer. Preciso hablar con esta pescate. Estábamos nos dos caminando por el jardín cuando la confesaste que estaba enamorada por mí. Nuevamente no puede creer. Entonces yo abrí la hueca y dice, no, estoy enamorada por Fernando. Entonces ya puse la mano en mi cintura y dice, te amo. ¡No! 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 ¡No!